O sea, aquí es una invitación, creo, a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, que en este caso es mujer. Sí, es mujer. ¿Verdad? Que yo, yo, yo en su papel tomaría esto personal. Así es. ¿Verdad? Y porque ella es la máxima instancia en la autoridad administrativa dentro del tribunal, donde puede crear los espacios suficientes para que en su despacho, vea, estas mujeres puedan llegar y acompañarlas a procesar sus casos, porque esto no es un tema del Ministerio de Trabajo. Así es, de la Fiscalía. Ya es evidente, ya es público, ya hay una denuncia, ¿verdad? Y debe de hacerse algo, debe de ponerse un alto y debe de sentarse un precedente a que estos acosadores ya no pueden ser, seguirse permitiendo en las instituciones públicas como tal. Y mujeres en otras instituciones que están viviendo esto. Y un llamado también aquí a los diputados en su rol de legisladores, vea, que deben de mejorarse también los mecanismos de protección a las mujeres en estos lugares. El ministro de Trabajo, ya que agarró a viada, haga la negra también, vaya a ser el resto de instituciones del Estado. Yo les tengo que encontrar. Los acosadores por ley deberían estar vedados en toda la administración pública.